Más de 800 escritores y casi 1.600 músicos están recogidos en el catálogo anotado de la música española contemporánea basada en la literatura española. En él se recogen las composiciones musicales escritas en el último siglo y medio basándose en textos literarios. Su autor, catedrático de literatura española en la Universidad Norteamericana de Plymouth, espera que el libro tenga una utilidad práctica para escritores y músicos. Es un libro de referencia. He publicado varios libros de referencia sobre el orca y la música, la música de la Edad Media aquí en España y espero que sirva de ayuda para los intérpretes y para los estudiosos de la música y la literatura también, claro, que puedan encontrar en ese sitio fuentes que sirven para encontrar lo que les hace falta. Son casi 700 páginas por las que desfilan los más importantes autores de música y literatura y las miles de canciones y composiciones musicales que ha originado la colaboración entre ambos en el último siglo y medio. Una especie del diccionario del patrimonio de la poesía que tiene música, es decir, que cualquier dato que se necesite saber se acude al catálogo y allí tenemos referencia. En las voces de Elodia Campra, Elena Buguedo y Juan Trova, música y poesía volvieron a sonar juntas ayer en la presentación del libro editado por Comares y el Centro de Documentación Musical de Andalucía. ¡Suscríbete al canal!